Hoy vengo a hablaros de Josef Fritzel, más conocido como el monstruo de Asteten, cuyos inhumanos crímenes dejarían a Europa estupefacta y, más concretamente, a Austria. Para que os hagáis una idea de lo perverso de este caso, Josef mantuvo secuestrada a su hija Elizabeth durante 24 años y la forzó en numerosas ocasiones, llegando a tener con ella hijos, nietos. Finalmente, este siniestro caso sería juzgado en 2009, siendo Josef acusado de secuestro, asesinato, esclavitud, violación e incesto. Así que si queréis enteraros de qué es lo que ha pasado en este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de vídeos de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Ahora sí, vamos con el vídeo. Como es habitual, cuando se analiza a una persona que cometió actos tan atroces como los que vamos a ver hoy, es importante ver su infancia, porque así nos ayudará un poco más a comprender cómo era Josef Fritzel. Concretamente, el cómo la vida moldeó a lo que un día fue un niño y lo convirtió en un monstruo. En 1934, María Fritzel empezó una relación con un hombre llamado Josef. Y de esta corta relación nacería el 9 de abril de 1935 Josef Fritzel. Cuando Josef tenía solo 4 años, su madre dejó a su marido y lo tiró de casa. Y el propio Josef Fritzel declaró Me crié en una familia pobre. Mi padre era un mal canalla que siempre engañaba a mi madre y al que ella echó de casa cuando yo tenía 4 años. E hizo muy bien. Después de eso, nos quedamos los dos solos. Josef tendría una infancia difícil como la mayoría de los austríacos. Todo esto a causa de la Segunda Guerra Mundial. Y es que él pasaría días enteros en los búnkeres y túneles subterrarios de la ciudad por el peligro de los bombardeos. El 19 de noviembre de 1944, empezaron a caer las primeras bombas sobre la ciudad de Amstetten. Una pequeña ciudad en la que cayeron más de 12.000 bombas en solo 6 meses. El sufrimiento, el miedo y la destrucción se convirtieron en cotidianos para el pequeño Josef. Y en 1945, su madre estaba harta de hospedar obligatoriamente a militares y civiles. Y se enzarzaría en una discusión con un policía, acabando golpeándolo. Por este motivo, la detuvieron y la trasladaron a un campo de concentración. El campo de Mauthausen-Gusen. Durante el tiempo de reclusión de su madre, Josef sería internado en un orfanato. Del que, por cierto, se llegó a escapar varias veces para volver a su casa. María pasaría dos meses en este campo de concentración. Hasta el 5 de mayo de 1945. Cuando sería finalmente liberada por un escuadrón estadounidense. La relación que Josef tenía con su madre era fría, distante y llena de reprimendas físicas habituales. Sin embargo, cuando María volvió del campo de concentración, la relación materno-filiar empeoró aún más. Y es que María se había vuelto mucho más autoritaria. Y el trato hacia su hijo empezó a estar marcado por el maltrato y el abuso constantes. Los castigos que esta mujer le ponía a su hijo eran bastante variados. Desde ignorarle o darle una bofetada hasta propinarle puñetazos y patadas en la cara. Otra práctica disciplinaria muy habitual y la cual era legal en esta época era el Seiltanken. Que seguramente lo haya pronunciado mal porque es una palabra en alemán y, pues, lo siento. Esta práctica básicamente consistía en arrodillarse sobre un trozo de madera que tuviera el borde afilado. Y la madre de Josef lo castigaba a pasar en esa posición horas. El mismo Josef Fritscher aseguró a los psiquiatras que lo analizaron en su juicio que temía a su madre más que a cualquier otra cosa. Y que la odiaba por sus continuos insultos. En los que le llegaba a decir criminal, satán e inútil. Todo esto acabó produciendo una falta de afecto en su niñez y una inseguridad en sí mismo. Empezando así a ser una persona bastante introvertida. Según los expertos, esta relación con su madre también pudo influir a la hora de definir sus relaciones con otras personas. Especialmente su tendencia a la dominación de mujeres y su comportamiento sexual. A sus 15 años, Josef ya era más grande y fuerte y acabó revolviéndose contra su madre. Y es que durante una discusión, Josef le golpearía en la cabeza a su madre. Y el golpe fue tan fuerte que la hizo tambalear hasta caer al suelo. Entonces, María empezó a tenerle miedo. Y Josef empezó a ser consciente de que ahora el dominio lo tenía él. Su comportamiento sexual también empezó a cambiar. Y poco después de este incidente con su madre, empezó a observar por las ventanas a sus vecinos. Escuchando, fisgoneando, intentando verles teniendo relaciones, desvistiéndose o bañándose. A los 16 años, Josef acabó de estudiar en la escuela y se inscribió en un curso de ingeniería. Y así pudo empezar a trabajar en la industria del metal e independizarse finalmente. En 1951, abandona la ciudad de Amstetten y a su madre. Y se muda a Linz. Una ciudad que estaba bastante industrializada en el sector metalúrgico. Josef era muy trabajador y bastante talentoso. Y finalmente encontró trabajo en una empresa líder del sector siderúrgico, en Vuestalpine. En 1956, un compañero de esta misma empresa le invitó a una fiesta en la que conoció a una joven de 16 años. Llamada Rosemary. Él era alto, tímido y fue Rosemary quien tomó la iniciativa. Lo invitó a bailar y le dio su primer beso. Tuvieron varias citas después de esto. Y como se gustaron y ambos tenían expectativas familiares similares, decidieron casarse ese mismo año. Y así empezar a formar su familia numerosa. Debido a problemas económicos, el matrimonio se mudó a la casa de María, la madre de Josef. Y así podrían ahorrar. Y aquí fue donde empezaron a formar su gran familia. Y es que en 1963 ya tenían tres hijos. Dos chicas y un chico. Josef ya no era el niño maltratado por su madre. Las tornas habían cambiado. Pero el odio hacia su madre seguía siendo el mismo. Tanto es así que aunque vivían en su casa, él la mantuvo encerrada en una habitación con las ventanas tapiadas. Para que no viera la luz del sol. Y la mantuvo prisionera hasta el día de su muerte en 1980. Con lo que respecta a la carrera de Josef, ésta empezó a despegar. Empezando así a desempeñar cargos importantes dentro de la empresa. Y a viajar mucho. Y es que había largos periodos de tiempo en los que Josef no estaba con su familia porque estaba de viaje debido al trabajo. Empezando a operar en Viena, Luxemburgo y una sucursal africana de la empresa en Ghana. Josef tuvo varias aventuras durante sus largas estancias. Y es por esto que el matrimonio entre él y Rosemary empezó a tener problemas. Y es que Rosemary y sus hijos se sentían solos y abandonados por Josef. Y por otro lado, Josef sentía que tanto su mujer como sus hijos eran unos desagradecidos. Así que el comportamiento de Josef con sus hijos empezó a cambiar. Volviéndose más estricto. Tanto como lo había sido en su día su madre con él. Llegando a infligirles los mismos castigos que él tuvo de niño. Respecto a la relación de Josef con sus hijos, la hermana de Rosemary dijo lo siguiente. Era un déspota. Cuando entraba en una habitación, todos los niños se callaban y se quedaban quietos. Incluso si estaban jugando. Se sentía el miedo que todos le tenían a los castigos. La única forma de escapar de ese ambiente era independizarse o casarse. Y todos se fueron yendo de la casa en cuanto alcanzaban la mayoría de edad. También dice esta chica que su hermana, Rosemary, le tenía miedo y por eso obedecía a Josef en todo lo que él ordenaba. En 1966, Rosemary se quedaría embarazada por cuarta vez. Dando a luz a Elizabeth, que es la futura víctima de Josef. Fue poco después de este nacimiento cuando Josef empezó a acosar a mujeres por la calle. E incluso a intentar forzarlas. Especialmente cuando estaba en Linz, lejos de la familia. Alguna llegó a denunciar estos hechos ante la policía. Pero lo único que hicieron fue darle avisos a Josef. Él, viéndose imparable y por encima de la ley, escogió a otra víctima. Y es que Josef ya tenía 32 años y estando en Linz empezó a seguir y a espiar a una joven enfermera. Él trataba de recabar toda la información posible, estudiando sus hábitos. Cuando volvía a casa, qué turnos tenía su marido, cuándo alimentaba a su bebé... Hasta que se dio cuenta de que esta chica siempre dormía con la ventana del dormitorio abierta. Finalmente, una noche en la que el marido de la joven estaba trabajando, Josef esperaría pacientemente a que se apagaran las luces de la casa. Y tras un tiempo prudencial, se coló por la ventana del dormitorio de la chica. Y sin despertarla, se quedó en la oscuridad mirando cómo dormía. Hasta que decidió que era el momento para cometer su crimen. Y es que se dirigió a la cocina, cogió un cuchillo y volvió al dormitorio. Se desvistió de cintura para abajo y se puso encima de la joven. Y con el cuchillo que había cogido de la cocina, la amenazó de que si no hacía lo que él le pedía, la mataría. Y después de esto, la forzó. La mujer fue a denunciar directamente estos hechos a la policía y Josef acabó siendo arrestado. Una vez detenido, Josef confesó a la policía lo que había hecho. Y fue juzgado por un tribunal de Linz. Aceptando los cargos y siendo sentenciado a tan solo 18 meses de prisión. Su mujer lo visitaría en la cárcel en varias ocasiones. Pero nunca hablaron sobre este tema. Ni mientras estaba en la cárcel, ni después a su salida. Y es que cuando Josef cumplió su escueta condena de 18 meses, regresó a Amstetten con su mujer y sus hijos. Su empresa la había despedido por su crimen, pero no tardó en volver a encontrar trabajo. Y esta vez en la ciudad donde vivía. Después de su estancia en la cárcel, Josef y Rosemary tuvieron tres hijos más. En total, eran siete los hijos que conformaban esta familia numerosa que tanto habían ansiado, Rosemary y Josef. Sin embargo, los hijos, en cuanto pudieron, se fueron yendo de casa. Los primeros en marcharse fueron los más mayores, Ulrich, Rosemary y Harald. Quedándose Elizabeth, la cuarta hija, como la más mayor de la casa. Se puede afirmar con total certeza que Elizabeth fue la que se llevó la peor parte de esta historia. Y es que Josef solía colarse en su habitación desde los 11 años. Y de vez en cuando le escondía revistas de desnudos para que Elizabeth las encontrara y así poder él ver su reacción. Y no solo entraba a mirar, sino que en ocasiones también hacía tocamientos sin su consentimiento. No le dejaba ningún tipo de privacidad a su hija. Le revisaba todas las cartas que le llegaban y las que ella enviaba también. Y muchas veces se las quedaba sin decírselo a Elizabeth. Esta situación era insostenible para Elizabeth y un buen día decidió fugarse de casa con una amiga. Cogerían un tren hacia Viena y allí pasarían varios días bebiendo, yendo a diferentes fiestas y viviendo como podían. Josef, con voz y cara de un padre preocupado por su hija rebelde, decidió denunciar la desaparición ante la policía. Y para la desgracia de Elizabeth, la policía la acabó encontrando de casualidad. Y es que resulta que un vecino llamó a la policía para quejarse de una fiesta muy ruidosa. Con la mala suerte de que Elizabeth estaba en esa fiesta, la policía la vio, la identificó y llamaron a su padre. Josef fue hasta Viena a recogerla. Y tras un viaje en silencio, decidió castigarla poniéndole un toque de queda. Y además prohibiéndole ver a la amiga con la que se había jugado. Durante un tiempo, Josef no volvió a atreverse a tocar a su hija de manera sexual. Seguramente por miedo a que la joven lo contara. Aunque él siempre le decía que si lo contaba, nadie le iba a creer. Pero claro, cuando ella se escapó, Josef se quedó muy desconcertado. Y tenía miedo que acabara contándolo a alguien. Aunque Josef le había puesto un toque de queda, no podía impedir que ella saliera de casa, ya que tenía que trabajar. Que esto era algo que no le gustaba a Josef. Ya que para él suponía que no tenía a su hija bajo control todo el tiempo. Y era consciente que si trabajaba, no tardaría en independizarse. Paralelamente a esto, Josef empezó a llevar a cabo su plan. Y es que había pedido al ayuntamiento un permiso de obras. Para poder hacer una bodega y distintas habitaciones bajo la casa, en lo que sería el sótano. Así construyó un gran sótano aislado con luz artificial y tomas de agua. Que un inspector fue a revisar cuando acabó la obra y testificó que estaba todo correcto. No obstante, Josef decidió que tenía que ampliar ese sótano. Esta vez en secreto y sin conocimiento de las autoridades. Y empezó a construir las habitaciones que más tarde serían las cárceles de Elizabeth y sus hijos. Tenéis que tener en cuenta que estamos ya en un contexto de guerra fría. Y de una constante amenaza de guerra nuclear. Así que el gobierno austríaco aprobó una ley que obligaba a todas las nuevas edificaciones a realizar un búnker nuclear. Y muchas personas durante estos años hicieron búnkeres en sus hogares. La mayoría de ocasiones de forma secreta y clandestina. Y esto sería la coartada perfecta para Josef, quien necesitaba el material para llevar a cabo sus obras. Poco a poco Elizabeth empezaba a rebelarse y había aprendido a ignorar a su padre y sus órdenes. Estuvo un tiempo bastante tranquila ya que su padre estaba muy ocupado trabajando en el sótano. Lo veía poco y eso a ella le bastaba. Aún así hubo un día en el que discutieron y ella revelaría a su padre sus intenciones de independizarse. Ya que tenía 18 años y había hablado con su hermana mayor, Rosemary, para mudarse a su casa. Algo que por desgracia nunca llegaría a suceder. Y es que el 29 de agosto de 1984, Josef Fritzel, aprovechando que estaban los dos solos en casa, pidió a Elizabeth que bajara con él al sótano para ayudarle con unas cosas que no podía hacer solo. Y una vez ahí abajo, le pidió que pasara con él a uno de sus despachos en el sótano para hablar con ella. Porque le dijo que tenía que discutir algo en privado. Nadie de la familia había accedido nunca a esa habitación del sótano, ni a ninguna otra. Porque todas ellas estaban cerradas con llave. Josef le pidió que tomara asiento y que enseguida volvería. Y Elizabeth le hizo caso. Tomó asiento y esperó a que su padre volviera. Lo que ella creía era que le iba a regañar por su pronta independencia o que la iba a castigar por algo que hubiera hecho y que a él no le hubiera gustado. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando Josef regresó, sin mediar palabra, le puso un paño empapado en cloroformo en la cara de su hija hasta que ésta acabó quedando inconsciente. Josef Fritzel lo tenía todo planeado. En el despacho donde sedó a Elizabeth, había excavado un pequeño túnel por el que había que pasar agachado. Más o menos como si de una caja fuerte se tratara. Esto estaba oculto tras una estantería con bisagras para así poder ser abierta como si fuera una puerta y pasar totalmente desapercibida porque era una estantería. El primer pasillo llevaba una pequeña habitación y ésta conectaba con otro estrecho pasillo que daba una habitación equipada con un baño y cocina. Y desde aquí se accedía al dormitorio. Elizabeth despertó desorientada y con náuseas por el cloroformo. Estaba en un sitio desconocido, osculo y con mal olor por las humedades. También tenía una mordaz en la boca, las manos encadenadas a la espalda y sujetas con un poste de hierro. El cual además estaba atornillado al suelo. Por lo que entre todo eso y el cloroformo que le había suministrado apenas podía moverse. Luego se dio cuenta de que no estaba sola en esa habitación, que su padre estaba también ahí. Y Josef le dijo que todo esto era por su culpa. Que no quería recurrir a eso pero que su comportamiento no le había dejado otra lección. Después de decir esto, cerró la puerta y la dejó allí sola en la oscuridad. Elizabeth estaba aterrorizada, no sabía qué hacía ahí encadenada y cuánto iba a durar ese castigo. Y es que ese mismo día Josef se dirigió a comisaría a denunciar la desaparición de su hija. Y de nuevo se mostró ante los agentes como un padre preocupado por la desaparición de su hija que estaba descarrilándose del buen camino. La policía poco podía hacer. Elizabeth ya tenía 18 años y todo indicaba a que se había fugado de casa voluntariamente. Así que las autoridades se limitaron a decirle que harían lo que pudiesen. Y que se mantuviera tranquilo porque seguramente acabaría volviendo a casa. El segundo día de su cautiverio empieza el verdadero infierno para Elizabeth. Y es que Josef baja al sótano y la fuerza se cae durante horas. Después vuelve a subir a la casa como si nada hubiera ocurrido. Toma una ducha y vuelve a bajar al sótano para volver a forzarla de nuevo. Por fin Josef había sacado el monstruo que durante tanto tiempo había guardado bajo llave en su interior. Dejó de reprimir sus crueles instintos y empezó a llevar a cabo sus fantasías más macabras y depravadas. Y así fue durante los meses siguientes. Con la amenaza constante de que si ella no hacía lo que él le pedía, las cosas acabarían empeorando. Pero es que su perversión no acaba ahí. También llegó a comprar un televisor, un reproductor de vídeo y varias cintas triple X. Además de un látigo y un consolador. Y hacía que Elizabeth viera este tipo de películas junto a él y le obligaba a imitar lo que hacían las actrices. Al mes de estar encerrada la preocupación de la familia de Elizabeth empieza a aumentar. Porque claro, ellos pensaban que se había fugado, que había desaparecido. Y Josef maquina un plan para poner punto y final a la inquietud y la búsqueda de la familia de Elizabeth. Así bajó al búnker con papel y boli y le obligó a escribir a Elizabeth una carta dirigida a su madre, a Rosemary. En esta carta decía que había ingresado en una secta, que estaba feliz y que dejaran de buscarla. Josef se llevó esa carta a una ciudad lejana y la metió en el buzón. Para que desde ahí se la enviaran a su casa. Y una vez que llegó la carta se la enseñó a su mujer y a la policía. Josef lo había planeado todo, ahora dejarían de buscarla y él tendía vía libre para continuar siendo el monstruo que es. Como es natural, Elizabeth intentó escapar en varias ocasiones y rebelarse en contra de su padre. Pero Josef era un hombre grande y fuerte y todos sus intentos fueron inútiles. Cada vez que ella intentaba algo, él le daba una paliza. Hasta que poco a poco fue acabando con sus esperanzas de salir de ahí algún día. Cuando llevaba ya dos años secuestrada, Elizabeth se quedó embarazada por primera vez. Y Josef se alegró mucho de que Elizabeth se quedara en estado. Él lo veía como que había hecho un gran regalo a su hija. Porque suponía que eso era lo que toda mujer quería, su primer hijo. Sin embargo, a los dos meses abortó de forma natural. Seguramente a causa de las malas condiciones en las que vivía en ese sótano. El trastornado de Josef se sentía muy cómodo en ese sótano secreto. Seguramente porque estaba acostumbrado a pasar largos periodos de tiempo en búnkeres a causa de su infancia en la Segunda Guerra Mundial. Para él todo esto era normal, no veía ningún inconveniente y continúa durante años con su rutina. Bajando dos veces al día a ver a Elizabeth y a forzarla. Para Josef, su hija era su posesión, su propiedad. Podía hacer con ella lo que él quisiera. Elizabeth estaba totalmente indefensa, desesperada y habitualmente enferma por las malas condiciones en las que vivía. Y además no se quitaba de la cabeza el miedo a volver a quedar embarazada de nuevo. Porque le angustiaba pensar en cómo sería el parto sin una asistencia médica y en cómo sería el futuro de sus hijos. Así que insistió Josef en varias ocasiones para que tomara métodos anticonceptivos. Pero él siempre se negó. Elizabeth se quedaría embarazada de nuevo dando a luz el 30 de agosto de 1988. Y ahí nacería su primera hija, Crestin. A sus 22 años, Elizabeth tuvo un parto a oscuras, en soledad y apañándoselas como pudo con mantas y una tijera. Y este no sería su único parto. Porque llegaría a tener siete hijos con su padre. Uno de los cuales murió al poco tiempo de nacer. Josef sacaría del sótano a tres de estos hijos nietos. Lisa, Mónica y Alexander. Haciéndole a Elizabeth escribir notas para poder explicarlo desde el exterior. En estas notas decía que se encontraba bien en la secta, pero que no podía hacerse cargo de los hijos. Y que por eso los mandaba para que hicieran cargo sus padres. La familia Fritzel acogió a estos pequeños pasando los controles de los servicios sociales. Y llegando a cobrar incluso una prestación económica por parte del Estado. Josef empezaba a ver que la situación se acabaría volviendo insostenible. Él estaba cada vez más viejo y sus hijos nietos estaban haciéndose mayores. Crestin ya tenía 14 años y Stefan tenía 12. Y a él le preocupaba que se acabarán rebelando en su contra. Así que empezó a pensar cómo podría solucionar esta situación ideando un plan para sacarlos del búnker. Y que nadie sospechara por lo que había ocurrido. Y le hizo a Elizabeth escribir otra carta en la que decía que tenía la intención de abandonar la secta. Y así volver a casa con sus hijos. En 2008, Crestin, la hija mayor, ya tenía 19 años y cayó gravemente enferma. Y Josef vio aquí la oportunidad perfecta para hacer su plan de juntar las dos familias. De esta forma, Josef llevó a su hija nieta Crestin al hospital. Y contó a todo el mundo que era otra nieta que su hija Elizabeth había abandonado en su puerta. Y como ya lo había hecho otras veces, pensó que nadie vería nada raro. Los médicos, al ver el mal estado de salud de la chica, la ingresaron de inmediato. Y el médico, encargado de atender a Crestin, decidió ponerse en contacto con las autoridades y alertarles de lo sucedido. Y así se emitió una orden de arresto contra Elizabeth. Puesto que el médico, al ver las condiciones que tenía, pensaba que Elizabeth la podía ver maltratado y que además había hecho un abandono de menores. Cuando Crestin llevaba una semana ingresada, Josef alertó al médico, al del Reiter, de la vuelta milagrosa de su hija, que por fin había escapado de esa secta. Y estaba de vuelta en Amstetten. Así el doctor avisó a la policía y cuando Elizabeth llegó al hospital para ver a su hija, fue arrestada. Una vez detenida, Elizabeth sería interrogada por la policía. Y al principio ella mantuvo una historia ensayada y planeada por su padre. Sin embargo, la historia no era demasiado creíble y la policía empezó a presionarle más para que acabara contando la verdad. Y Elizabeth, que tenía miedo de que los servicios sociales acabaran quitándole a sus hijos, al final lo contó todo. Así, el 27 de abril de 2008, el infierno y cautiverio de Elizabeth y sus hijos acabó. Y su padre, Josef Fritzschel, fue detenido y llevado a prisión preventiva. Josef, en un principio, confesó los hechos de forma parcial. Dijo que era cierto que la había mantenido encerrada, pero que esto no estaba premeditado. Según él, lo hizo por su bien, porque la quería y no quería que se desviara del camino. Además, dijo que los había cuidado, los había alimentado y les había incluso comprado juguetes a los niños. En definitiva, Josef justificaba todo lo que había hecho sin el más remoto ápice de arrepentimiento. Es más, dijo incluso que él nunca había llegado a forzarla sexualmente, que no habían habido amenazas y que no había habido violencia. Y que las relaciones sexuales que habían mantenido durante todos estos años lo habían hecho porque Elizabeth quería y estaba de acuerdo. Él podía decir lo que le diera la gana, pero la policía científica registró el sótano. Y además, ese búnker secreto detrás de la estantería que había montado Josef. Y todo apuntaba a que sus crímenes eran premeditados. Y a todo esto se sumaba también el testimonio de su hija Elizabeth y de sus dos hijos mayores de edad. Este caso supuso un shock y una vergüenza para Austria. Y más aún cuando salió a la luz que Josef ya había sido condenado por violación en el pasado. Todos los medios nacionales e internacionales hicieron eco de esta noticia poniendo en tela de juicio la reputación de Austria. Porque no se trataba de un hecho aislado. Y es que resulta que solo dos años antes hubo un caso similar. El de Natasha Kampus. Una niña que fue secuestrada a los 11 años por Wolfram Priklopil. Y pasó más de 8 años cautiva en un zulo hasta que finalmente consiguió escapar en 2016. Solo dos años antes de que lo hiciera Elizabeth. Ahora el gobierno y la fiscalía se enfrentaban a otro problema. Y es que querían que la condena de Josef Fritzscher fuera ejemplarizante. Pero según la legalidad austríaca no pueden haber penas acumulativas. Es decir, aunque este hombre, por llamarlo de alguna manera, haya sometido a su hija a incontables violaciones y a otros crímenes. Solo acabaría cumpliendo la sentencia de la condena más larga. Pensaron entonces en aplicarle el delito de esclavitud. Porque la pena de este delito son 20 años. Pero aún así esa condena quedaría corta para la gravedad de lo que había hecho. Y finalmente encontraron el modo de condenarle a cadena perpetua por el asesinato de uno de sus hijos nietos. Y es que uno de los partos que tuvo Elizabeth durante su cautivedio había sido un parto gemelar. Pero uno de los bebés acabó muriendo. Y Josef incineró el pequeño cuerpo de Michael y esparció sus cenizas por el jardín. Varios expertos afirmaron que con la debida atención médica, el destino de ese niño hubiera sido distinto y podría haber sobrevivido. De este modo se añadieron a los cargos el de asesinato por omisión de socorro. Además de las acusaciones de violación, esclavitud, secuestro, coerción con agravantes e incesto. Para la protección psicológica de Elizabeth y por petición expresa de ella misma de no volver a ver a Josef nunca, ella no tuvo la obligación de acudir al juicio. Y es que su testimonio fue grabado previamente y lo expusieron en la sala del juicio para que lo viera el jurado. Ese testimonio eran un total de 11 horas de grabación en las que contaba todo lo que había sufrido en ese zulo. La defensa del acusado intentó sin éxito demostrar que Josef Fritzschel no era un monstruo. Hay que resaltar también que parte del juicio, Josef Fritzschel aparecía como con una especie de archivador azul intentando ocultar su rostro. Seguramente por la vergüenza que sentía de lo que había hecho. Al inicio del juicio, Josef reconoció los cargos de secuestro, violación e incesto. Pero negaba su culpabilidad al delito de esclavitud y al de asesinato por omisión de socorro de su hijo nieto. Sin embargo, tras ver el vídeo de 11 horas de su hija contando su historia, Josef acabó reconociendo todos los cargos. Dijo que era culpable y que se arrepentía. El jurado también lo vio así y acabó declarándolo culpable de todos los hechos que se le imputaban. Siendo condenado a candena perpetua y al internamiento en un psiquiátrico. La verdad es que por mucho que dijera Josef en ese momento, él no se arrepentía de nada. Había violado más de 3.000 veces a su hija y él estaba convencido de que era amor. Llegó a declarar también que era alguien que había nacido para violar. Y que se había contenido mucho tiempo sin hacerlo. Diciendo como que esto de contenerse era un logro. Actualmente, Josef Fritzschel tiene 87 años y sigue en una prisión psiquiátrica de alta seguridad. Y aunque todo apuntaba que iba a ser trasladado a otra prisión más suave, un tribunal de tres jueces ha considerado que continúa siendo peligroso y le ha denegado el traslado. Ha cumplido ya 13 años de prisión y seguramente seguirá ahí hasta el día de su muerte. Y sinceramente no me da ninguna lástima. El monstruo de Astete nunca vivirá ni sufrirá nada parecido que el infierno que le hizo pasar a su propia hija. Por lo que respecta a Elizabeth, ella tiene ya 56 años. Y vive con sus hijos en una gran casa protegida por cámaras de seguridad y paradero desconocido para la prensa. Eso sí, se sabe que en el interior de la casa no hay puertas ni sótano. Los primeros meses y años fueron duros pero tenían tratamiento psiquiátrico. Y poco a poco Elizabeth y sus hijos han podido rehacer sus vidas y recuperar la libertad que un día su propio padre les quitó. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito. Y decirme en comentarios cuál os gustaría que fuera el próximo caso que trajera a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.